Muy buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy, mis estudiantes, vamos a trabajar el curso de razonamiento aritmético. Espero que estén preparados, listos, empezamos. El tema que he preparado para hoy, mis estudiantes, es cronometría. Nuestro propósito, como en toda sesión, es el siguiente. Conocer, analizar y resolver problemas sobre cronometría. Los primeros tipos de problemas que vamos a ver de cronometría son los problemas sobre campanadas. Acá tenemos una campana, esta campana tiene un péndulo, este péndulo al oscilar de un lado a otro va a originar un sonido y ese sonido es el que nosotros conocemos como campanada. Ahora, esas campanadas nosotros las vamos a ordenar en una línea de tiempo. Esta línea de tiempo, vamos a indicar, por ejemplo, que nuestra primera campanada va a ser al inicio de la línea de tiempo y entre campanada y campanada va a haber siempre un intervalo de tiempo. Es decir, si acá está la campana, este espacio, que está aquí, lo vamos a llamar intervalo de tiempo. Hay un tiempo, entonces tenemos una campana y otra campana. Ahora, ¿qué pasaría si el péndulo regresara? Va a originar otra campanada en un mismo espacio de tiempo. Ahora, lo mismo va a suceder con la siguiente campanada. Y así sucesivamente con las siguientes campanadas. Notemos a mis estudiantes lo siguiente. Si yo quiero dos campanadas, va a haber un intervalo de tiempo. Si yo quiero tres campanadas, voy a contar dos intervalos de tiempo. Si yo quiero cuatro campanadas, voy a contar tres intervalos de tiempo. Y si yo quiero cinco campanadas, voy a contar cuatro intervalos de tiempo. De esta observación nosotros podemos deducir, ¿no? O podemos, vamos a poner acá, observamos lo siguiente, ¿no? Que el número de campanadas va a ser igual al número de espacios, o el número de intervalos, más uno. Muy bien. Ahora, mis estudiantes, vamos a resolver un problema para... para aplicar lo que hemos aprendido. Y dice así. Un campanario de una catedral demora ocho segundos en dar cinco campanadas. ¿Cuánto tiempo demorará en dar doce campanadas? Muy bien, mis estudiantes. Empecemos de la siguiente manera. Dice que un campanario demora ocho segundos en dar cinco campanadas. Entonces, si... si damos cinco campanadas, ¿cuántos espacios de tiempo habrán en esos cinco campanadas? ¿Cuántos intervalos o espacios de tiempo habrán en esas cinco campanadas? ¿No? Miren el ejemplo. Había cinco campanadas, por lo tanto habrá cuatro espacios, o cuatro intervalos de tiempo. Entonces, yo voy a decir que cuatro campanadas equivalen a cuatro intervalos. Y esos cuatro intervalos va a tomar un tiempo, según dato del problema, de ocho segundos. Pero profesor, a mí me están preguntando cuánto tiempo demorará en dar doce campanadas. La misma campana, ¿cuánto tiempo va a demorar en dar doce campanadas? Quiere decir que las doce campanadas, ¿no? Va a tomar, si son doce campanadas, por lo tanto va a tener entonces once intervalos. Es decir, yo tengo que averiguar, averiguar, cuántos intervalos, perdón, cuál es el tiempo que va a demorar en dar, en que se van a tomar esos dos intervalos. Y esto lo voy a llamar X. Bueno, mis estudiantes, notamos que aquí podemos hacer una pequeña regla de tres, de tal forma que si multiplicamos cuatro por X, y eso lo igualamos a once por ocho. Bueno, acá tengo once por ocho, ochenta y ocho. Cuatro X es igual a ochenta y ocho. X será veintidós. ¿Qué quiere decir esto, mis estudiantes? Que la campana va a demorar veintidós segundos en dar doce campanadas y esto vendría a ser, mis estudiantes, mi respuesta. Veintidós segundos. Muy bien, mis estudiantes. Vamos ahora a ver problemas sobre tiempos transcurridos. Cuando hablamos de problemas sobre tiempos transcurridos, vamos a asumir nuevamente que nuestro tiempo, mejor dicho, la línea del tiempo, vamos a trabajar con una línea que va a representar la línea del tiempo. Ahora, esta línea del tiempo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? No siempre va a ser así. En este caso, puede ser de un día. Y si esta línea del tiempo es un día, quiere decir entonces que representa veinticuatro horas. Vamos a ponerlo por aquí. Veinticuatro horas. Si esta línea del tiempo representa veinticuatro horas, ahí está. Entonces, si a mí me preguntan qué hora es, yo voy a poner, como yo no sé la hora, voy a poner X. Entonces, este punto, este punto X, esta hora, va a dividir a mi día, a mi tiempo, en dos partes. Una parte va a ser esta, que es el tiempo transcurrido, y la otra parte va a ser esta, que va a ser el tiempo que falta transcurrir. Ahora, algebráticamente es fácil representar esto, ¿no? Porque el tiempo transcurrido es la hora, ¿no? Es esta hora. Esta hora es la hora exacta, ¿no? La hora exacta. Es decir, yo puedo decir, profesor, que el tiempo transcurrido, vamos a ponerlo aquí, X, y el tiempo que falta transcurrir, lo puedo representar veinticuatro menos X. Con esta pequeña observación, sale el problema, si es que el problema trabajara con un día. Si el problema trabajara, por ejemplo, de ocho, de ocho de la mañana a diez, entonces voy a trabajar con los minutos. Ya no será veinticuatro horas, sino serán dos horas, que serían ciento veinte minutos. La misma idea, solamente que cambiaría el veinticuatro. Muy bien, mis estudiantes, dicho esto, dicho este esquema, vamos a utilizar este esquema, en la resolución de nuestro problema. Nuestro problema dice así, Carlos, sale a comprar a un centro comercial, al observar su reloj, se percata, que las horas transcurridas del día, son la mitad de las horas que faltan por transcurrir, que ahora es, en dicho momento. Muy bien, podemos usar este esquema, para este problema. ¿Por qué? Porque me están hablando de un día. ¿Sí? Me están hablando de un día, entonces quiere decir que el tiempo transcurrido, lo voy a volver a poner aquí, el tiempo transcurrido, vamos a ponerlo así, este será mi hora exacta, este será mi tiempo transcurrido, por acá, este será mi tiempo transcurrido, este será mi tiempo que falta por transcurrir, ¿sí? Ahora, este será mi inicio del día, mi final del día, ahora, puedo colocar, inmediatamente, lo mismo que hice aquí, acá le coloco X, él será X, el tiempo transcurrido es X, el tiempo que falta transcurrir será 24 menos X, coloco 24 menos X, ¿no? Ya sé que esta es mi hora exacta, lo voy a reafirmar aquí, esta es mi hora, la hora exacta, ¿sí? Ahí está. Entonces, mis estudiantes, simplemente ahora planteo mi ecuación, y mi ecuación simplemente es así, ¿no? Me están indicando, que, me están indicando lo siguiente, ¿no? A ver, se percata que las horas transcurridas, esta, X, dice, son la mitad de las horas que falta transcurrir, es decir, que X es la mitad de lo que falta transcurrir, y lo que falta transcurrir, mis estudiantes, es 24 menos X, y eso lo puedo representar de esta manera. Muy bien, una pequeña ecuación, ya ustedes saben que el 2 pasa a multiplicar, sería 2 por X, 2X, el menos X pasaría a sumar, sería 3X, 3X es igual a 24, mis estudiantes, podemos decir que X vale 8, ¿y qué significa que X valga 8? que son las 8 horas, es decir, las 8 de la mañana, por lo tanto, mi respuesta será, 8 AM. Muy bien, mis alumnos, ahora vamos a hablar, sobre problemas, sobre adelanto y atraso. Bueno, este tipo de problemas es, relativamente sencillo, más sencillo que los anteriores inclusive, porque, nosotros siempre tenemos, ese problema, ¿no?, del adelanto o del atraso, ¿no?, siempre para llegar a la hora, a veces atrasamos los relojes, ¿no?, entonces, perdón, adelantamos los relojes, entonces, vamos a nosotros imaginar esta situación, nuestra hora real, si nosotros tenemos nuestra hora real, ¿no?, y sufrimos un adelanto, y sufrimos un adelanto, entonces, nuestro reloj, va a marcar una hora, ¿no?, vamos a poner acá, hora marcada, y esa hora marcada, va a ser la suma de la hora real, más el adelanto, es decir, un reloj, que está adelantándose, para yo saber la hora real, lo único que tengo que hacer es, restar la hora marcada, con el adelanto, y ahí, voy a obtener mi reloj real, lo siguiente, es el atraso, ¿qué pasa cuando mi reloj, sufre un atraso?, si mi reloj sufriera un atraso, mi hora real, ¿no?, mi hora real, menos el atraso, me va a indicar, una hora marcada, ahora, si yo tengo un reloj que está atrasado, para obtener la hora real, simplemente, a la hora real, para obtener la hora real, perdón, voy a, ver, la hora marcada, más, el atraso, el atraso, muy bien mis estudiantes, algo sencillo de entender, algo que, casi siempre vemos, en consecuencia de los relojes, y vamos con el problema aplicativo, si por el aplicativo dice así, un reloj se adelanta, tres minutos cada dos horas, durante un día, determina, la hora que marca a las 6 pm, si empezó a adelantarse, desde las 6 am, es decir, que el reloj, ha sufrido un adelanto, de 12 horas, entonces, vamos a decir aquí, vamos a razonar de esta forma, no, no, hay 12 horas, hay 12 horas, de adelanto, y porque 12 horas, de repente algunos dudarán, porque desde las 6 am, hasta las 6 pm, son 12 horas, entonces, una vez que yo tengo esta, esta información, ¿no?, voy ahora a utilizar una pequeña regla de tres, y mi regla de tres va a ser la siguiente, ¿sí o no?, ¿cómo?, simplemente así, vamos a poner acá, adelanto, y acá vamos a poner horas, observemos, que el adelanto, se produce en, minutos, ¿no?, el adelanto es en minutos, bueno, y el tiempo, en vez de poner horas, vamos a poner acá tiempo, tiempo, y el tiempo va a estar en horas, ¿por qué, profesor, lo ordenado así?, fácil, porque me están indicando, que hay un adelanto de tres minutos, cada dos horas, es decir, en un tiempo de dos horas, hay un adelanto de tres minutos, o cada tres minutos, por dos horas, entonces, como yo ya sé que, ya ha habido 12 horas de adelanto, es decir, 12 horas, donde se ha producido el adelanto, es el tiempo, va a ser este de aquí, a ver, 12 horas de adelanto, sí, está bien, 12 horas de desperfecto, vamos a poner aquí mejor, de desperfecto, 12 horas de tiempo, vamos a poner, para que no se confundan, no vayan a pensar que el adelanto ha sido de 12 horas, entonces, 12 horas de tiempo, ahora, entonces, lo único que ya tengo que calcular, es el adelanto, que le vamos a llamar X, hacemos una pequeña regla de tres mis estudiantes, y simplemente, multiplicamos, X por 2, 2X, 3 por 12, 36, pasa a dividir, X vale 18, ¿qué quiere decir esto mis estudiantes? Observemos que adelanto es en minutos, X tiene que ser minutos, por lo tanto, va a haber un adelanto de 12 minutos, y para yo obtener la hora, la hora, que marca el reloj, simplemente voy a hacer esto, mi hora real, que son las 6, acá le voy a poner mi hora real, que son las 6, a esa hora real, le voy a sumar, el adelanto, y el adelanto es 18, por lo tanto, el reloj, va a marcar, las 18 PM, y eso vendría a ser mis estudiantes, mi respuesta, a nuestro pequeño problema, muy bien mis estudiantes, muchas, pero muchas gracias, Gracias.